¿Qué tal? ¿Cómo le va en este jueves cuatro de julio del año dos mil veinticuatro? En este momento vamos con lo más destacado en cuanto a información local, estatal y nacional de el jueves. Agradecemos que usted nos siga a través de las diferentes plataformas. Vamos a platicar con algo que amanecimos el día de hoy. Casualmente tiene que ver con dos, les podemos llamar ya expartidazos, lo que era Acción Nacional y el Partido de Revolucionario Institucional. Por un lado, en sus redes sociales, anunció Francisco Frail, usted lo recuerda, él fue senador, ocupó diferentes cargos federales por ahí en Liconsa, entre otros, y pues esta frase de bien y de buenas, algo que lo caracterizaba. Más de cuatro décadas que Paco Frail estuvo en el blanqueazul y que de alguna manera, pues, sí logró obtener resultados favorables en el estado de Puebla. Pues él anuncia que deja la militancia de el partido. Obviamente seguirá simpatizando con este instituto, ya que asegura, pues, los estatutos son muy buenos en relación a la política que quiere este partido, no así ya con la militancia, con la credencial, con el uniforme, como él lo mencionaba. Habló de traiciones, habló de deslealtad que ha habido en el partido, y bueno, pues todo eso creo que lo vimos reflejado en los comicios anteriores, donde más de un candidato fue abandonado, no todos tuvieron representación en las casillas, en fin, hay que hacer un análisis profundo. Lo cierto que ahí Paco Fraile ha dicho adiós, acción nacional, y bueno, pues, algunos lo verán como un tema que quizá poco trascienda dentro del blanqueazul, otros no tanto, porque a fin de cuenta son figuras, son personajes que han estado ahí en el frente de batalla en todo momento y que hoy, ante los manejos de este partido, prefieren decir adiós. Y otro, por lado del revolucionario institucional, que prácticamente, pues, poco o nada tiene en diferentes estados de la república, incluido Puebla, muy pocas alcaldías, no hablemos de curules, pues resulta que Alejandro Moreno, alito, pues, hoy lo que quiere es permanecer como dirigente nacional otros ocho años. Mínimo hasta el dos mil treinta y dos, y usted dirá, pues, todo lo que ha sido dirigir el partido revolucionario institucional en los últimos años, prácticamente, ha generado solamente resultados erróneos para este partido político, tan solo dentro de la legislatura, dentro de la dirigencia de Alejandro Moreno, pues, tenemos que actualmente solamente cuenta el revolucionario institucional con dos gubernaturas para que usted lo tome en cuenta. Lo cierto que más de un militante o simpatizante de hueso colorado de el PRI, estoy seguro que no quieren saber nada de Alejandro Moreno. De no haber una estructura, una reestructuración a fondo para, en estos partidos políticos, entre la elección del dos mil veintisiete y la del dos mil treinta, no descarte usted que corran la misma historia de el partido de la revolución democrática del PRD, es decir, perder el registro. Eso, pues, ya lo conoceremos, si es que realmente no se hace un tipo de, por estructura completa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!